Mi gente, vamos con Franco Piso en un arco piso en el piso franco Análisis no verbal de la verdad del año 2 Dale para allá, viste, es linda Fijate Daru, en la microexpresión de la expresión del micro Cómo existe un pequeño frame Donde este ligero movimiento Delata al contrincante de Momo Diciendo que tenía planeada ya la batalla Muy pero muy buen día, muy buenas tardes O muy buenas noches a toda la banda de inconformistas Que viene a este canal en búsqueda de un poco más de conocimiento En lo que refiere a la comunicación no verbal Hoy vamos a analizar Hermano, a mí me recibes así en una clase, bro Y o bien me siento y me das cátedra O bien me voy corriendo Ya estoy para la velada 3, eh Estoy para la velada 3 Estoy para cagarme a piñas con... Déjame acá en los comentarios A ver, ¿contra quién me puedo dar unos bifes en la velada 3? Un profesor de oración... Franco Piso Contra Macri ...se caga trompadas frente a 3 millones de personas Al menos sería interesante, eh Sería interesante Ya estoy para tirar unos jabs ahí Vamos a analizar Vamos a ir directamente al punto de este vídeo Que es analizar el comportamiento Con el que los competidores llegaron hasta el ring Linda Fachera la intro, eh El primero de los combates Los primeros dos competidores Fueron Carola y Spursito Así que vamos a ver cómo... Mi pregunta es ¿Ustedes, chat, por qué están ya opinando Si no hicieron nada por la comunicación no verbal? Ni tan siquiera saben comunicar Empezaban al cuadrilátero Y vamos a ver si había o no una cacona previa Si se siente desde acá Y eso que estoy lejos A ver si hay alguno que tiene... Hablas tú de cacona, cacaona Un poquito más de cacona Es normal tener cacona Si te vas a cagar a trompadas O sea, creo que no tenerlo sería un error Perdón, parece el de Vikings El de vikingos No me acuerdo cómo se llama Rolo Bien Ah, ya sé quién dice El hijo de Ragnar Bueno, claro, tiene muchos hijos Coño Hay un poco de mí No me va a salir a mí tampoco V. Aibar No Joder El primer hijo de Ragnar, coño Cómo se puede ser tan retrasado, tío Björk Hay un poco de miedito Yo, ojo, no conozco cómo ellos caminan Rutinariamente Capaz que es su manera de caminar Yo, I don't know Piel de hierro Movimiento así Medio, medio tenso ¡Alma alfala! Ven, por ejemplo Ese levantar Ese puñito Está bien Banco, banco Porque creo que necesitas Un poco más de energía De hecho, no sé quién gana esta pelea Creo que necesitas más como O sea, no sé Yo lo como más tipo Llegaría como más Dale, vieja Tírenme buena onda Pero porque sos re argentino, Franco Soy re argentino Y necesitas Quilombo Necesitas Movida Necesitas No Acá somos españoles Acá con un puñito Conquistamos Latinoamérica Griten, no sé Make some noise Esto es como Muy solemne A mi modo de ver las cosas Entra Con el tal Con la piel Tal Parece viol Piel de hierro Y hace así Solemne, ¿no? Como Mucho empaque Entendé Algo como Hola ¿Cómo están? Me van a quedar trompados Es como que estoy Un poco en esa Pero Bien, bien Muy concentrado Ahí está Ahí me falta un poquito de agua A los triple H Y de Picardo Esos no son ejercicio de modulación Previo a hablar en público Sino que Previo a que te caen a trompadas Ya ready Esto también, ¿no? Eh, movimiento muy Muy De De Gorila De mamífero Muy normal Sobre todo en las peleas Golpearse Muchas veces se golpean la cara Y esto Si ustedes lo trasladan a los mamíferos Es algo previo al combate ¿Ven? Esto es una postura que Es más de superhéroe Esto también sirve para hablar en público Chicos Eh, porque en este canal Se relaciona todo Pero Esto obviamente Cuando vas a hablar en público Hacelo de las puertas para adentro Porque imagínense ustedes Saliendo a dar una clase Gracias vieja Por hacerme Esta pincha de Newel Y por hacerme profesor de la facultad Muchísimas gracias Los quiero O sea Antes de una pelea Va bien Adentro ¿Sí? Eh, adentro del Del backstage Está bien Pero Intentemos No salir así A dar una lección oral Ahí pregunto si podía entrar ¿Vieron? Siempre hay un productor Buena onda Que te dice Sí, sí Anda tranquilo Papá puré Eso está muy bueno Papá puré Papá puré Papá puré Papá puré A mí me parece una entrada épica También la de Ari O sea Con la bandera de México atrás Ya está Carnal Ya ganó ¿No? Pero quiero decir Ahí entrando así como tal Con el papá puré O sea Es un tema que le pega mucho Eh Mucha explosión hermano Muy 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 enérgico ¿No? Todo lo contrario A lo que hizo Paracetamor Que para mí fue un error Y se me criticó mucho en Twitter Pero dije Hermano ¿Cómo vas a salir a Cagarte a trompadas A un Ring Donde Previamente Sale tu rival Tal Tapada Esto lo otro Bueno como la veis ¿No? Con la bandera de México Con el papá puré La gente A full Y de repente Quiero volver a hablar De princesas Que buscan Que no era la misma Pero era del palo ese ¿Sabes? O sea Era así Y es en plan Bro Te vas a matar No vas a tomarte unas cervezas Con tu amiga O sea Eso la rebaja Y O sea La rebaja Y también rebaja Buah Es espectacular Y rebaja como la energía Y a ella misma Y parece que Ari Ya va como un paso por delante De ella ¿Entendéis? Era Taburete Taburete era la de ¿Cómo era la de Taburete tío? La canción esta tan cayetana bro No sé qué De una posada No sé qué ¿Cuál era tío? Ah ¿Cómo se llamaba la canción esta cayetana? Perdí la fama En un cabaret Se han olvidado A que huele la luna Y en las cantinas Como bailan Como cantan Pues si hubiese salido con esa Lo mismo Hermano Tienes que salir con algo explosivo ¿Sabes? Entras con algo top ¿Sabes? Algo que acojone O algo que Que amedrente O algo que Ponga de pie a la peña A saltar Por ejemplo el Taburete Está haciendo un challenge de TikTok Tan muy relajada Claro está haciendo su Taburete Eso es típico Eso es típico de los boxeadores Banco, banco, banco Todas estas cosas O sea no sé por qué la hicieron Pero eso de pasar varias veces Taburete acojona mucho Pero te pone Hi ¿Sabes? Es como si entro con el Hi Como vuelo Mira mi hielo Salgo aquí O chavo con la de Nazi Peluso Que buena pista tiene Cuando me pones a cuatro patas Salgo aquí hermano Porque claro luego salgo con Perdí la fama Nunca varé Y es en plan Ah Es por Como que la última cosa Que yo haría en mi vida Antes de cagarme a trompada Es bailar un Un potaku Pero espectacular Si te hace bien Bailar también Es una técnica De antes de hablar en público Que también se recomienda O sea obviamente No tirarte un En mi época era muy común Bailar en esos cosos Que te decían Que tenías que pisar adelante Al costado atrás O en el medio Y tipo no hacer eso Antes de entrar a rendir No hacer eso Antes de entrar a hablar en público Porque va a entrar Sin absolutamente nada de aire Pero esto Hermano yo no tengo Yo estas cosas Para hablar en público Para entrar en stream O lo que sea No tengo esas movidas O sea Yo conozco mucho Bueno en el fútbol Si que las tenía En el fútbol si que cogía Y tal Salía Saltaba Salto Luego me voy Lo típico Y hacía un ritual Que siempre me acuerdo Y era Pisar las líneas De la portería Desde media luna La de área Punto de penalti El área chica La línea de De la portería Tocar larguero Tocar palo Tocar palo Pam pam Me preparo Y ya estoy Eso para jugar al fútbol Si lo hacía Pero para entrar a hablar Y cosas así Que va primo Pero si que conozco mucha peña Que está todo el rato así Que hace que no se que Que si vuelta en el círculo No se que Movidas Esto que está haciendo Que es tipo una cosita Nada Va Copado Y entró con la bandera de México Cosa que también representa ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Déjenmelo en los comentarios Estos movimientos De levantar los brazos Saludar así Como Se los enseñan a hacer O los hacen porque quieren Es una buena pregunta Tipo Los entrenadores Le dicen Mira cuando vos entras Levanta las manos Grita Llenate de esa energía O lo hacen porque Porque si Es una conducta natural Mira la otra La otra está sacada Está sacada Van con más la actitud de Ari En este caso Que la de Paracetamor Paracetamor Perdón Si También adhiero Con que ese tema Que eligió Paracetamor No es tan Como Como potente Para entrar Hombre Desde Desde el punto de vista De los bajos Siempre se requieren Como temas que tengan Pum 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 Que eso es lo que te hace levantar ¿Qué se yo de DJ? Nada Está comprobado que ¿Qué hiciste vos por la música? Absolutamente nada Científicamente Que las músicas Que tienen más bajos Te hacen como vibrar Sobre todo la parte baja Del cuerpo Entonces como que te levantan Perdí la fama En un cabaret Uy boludo Mirá No sé si se ve O sea ya sonó el duco Y ya se me puso la piel gallina Completamente sesgado Esto que voy a hacer ahora Completamente sesgado Porque ya saben Que yo a Momo lo quiero Y completamente sesgado Mirá Coscu Alentándolo acá al costado Qué lindo que tus amigos Te banquen así Yo creo que si yo le digo A mi mejor amigo Al doctor Valdez Tichen Doctor mire Me voy a presentar A pelear en una pelea De boxeo Probablemente el doctor Valdez Tichen Me mire Mirá Franco Te van a cagar a trompada ¿Cómo te vas a ver? No me va a decir Dale amigo Dale No era piña No te presenté En ningún lado ¿Entendés? No Lo que pasa es que Lo quiero demasiado Lo quiero demasiado Es un análisis Sumamente sesgado Mirá esa imagen bro Mirá esa imagen bro Es que mira Esta imagen Ya te hace ganador De la velada bro Es que esta imagen Salir con el duco Tal Cantando el tema El opening Después de Hacer su show Salir con el team argentina Y tal Apoyándote a los amigos Y esta imagen bro Esta foto Esta foto ya te hace ganador Y entró con una banda de gente O sea Entró con una banda de gente Está concentrado firme Me encanta porque el duco Le importó un corno Flaco No sé Pero yo voy a seguir cantando Porque es el duco Y puede hacer lo que quiera Y está bien que lo haga O sea yo lo banco Muy sesgada mi opinión al respecto Muy sesgada Lo veo muy concentrado Intentando ser objetivo Lo veo muy concentrado Pero tipo Emocionado a la vez Como una cosa media extraña Viste Como medio Un cóctel copado De info Que está pasando La comunicación Es como todo medio junto Chicos También considero que Para un tipo tan competitivo No es lo mismo Que para cualquier otro streamer Momo es un tipo muy competitivo No es lo mismo O sea no le daba lo mismo Bueno como salga esto Total Estoy pensando en el rating Estoy pensando No iba por ahí Es un cóctel Demasiado intenso De información Este entró con las luces rojas Por ser el malo Con todo negro Era el malo de la peli O sea creo que jugó Un papel de malo de peli Copado El miedo que me da este flaco Mirá Momo mirándolo Con cara de te voy a matar Flaco te voy a matar Este entró por arriba Estaban los otros Estos dos sentados Haciendo el espacio Para que entre por abajo Y quiso entrar por arriba A lo gran Cali Y eso también muestra A lo gran Cali Aparte le hubiese dicho Muchachos córranse Así no les hago fuerza Les hago mal el hombro Este señor Che córranse Que les va a doler el hombro Si yo tiro para abajo Y ustedes empujan para arriba Les va Hicieron un show espectacular Hicieron un show espectacular Esto que no se saluden Todos los otros Viste saludándose Abrazándose Mirá Era me parece El El evento Máximo Si estuviésemos mirando esto Como si fuese protocolo Bueno claramente El que tiene que saludar Es Virus Porque es el que está llegando Desde el punto de vista Protocolar Cosas que acá no hay Porque estamos hablando De un deporte Donde se caen a trompadas Bueno El que tendría que haber saludado Era Virus Jugó el papel de malo Perfecto Ya entró con el vocal poder Un show para mí Entró muy rígido Este tiene una cara De buen tipo Si la verdad Que cara de buen tipo Que tiene este Esos saltitos previos También están buenos También están buenos Bancos que se hagan No tiene cara De que se está a punto De caer a trompadas Para nada Eso estuvo bueno Eso es re de primate Eso está muy bueno De re de primate Acabo de llamar de primate a Nolito Es como Funado Funado A punto de pelear Que grande Camina mucho más rápido Hay una ansiedad ahí Interesante Caminando Se hablaron No había tanta cosa negativa Como en el de Momo y Virus O sea Es un poco de show También igual Tampoco considero Que después de esto Van a ser amigos Así Se van a comer Un asadito Había mucha tensión Mucha tensión Yo les juro que Voy a hacer una acotación Nada más Antes de que entre Jägger Yo prefiero que me pise el 134 Antes de que comerme una piña de Jägger O sea Creo que mi cabeza Tiene más chance de sobrevivir Que que me pise un bondi A ver si participa Jägger El año que viene Una piña de Jägger Yo Es una cosa muy personal Muy personal Porque Gohanes Tiene una aspiradora Tatuada en la espalda No sé Y lo peor es que está guapa Tío Lo peor es que está guapa Ya ganó Ya ganó O sea Literalmente ya ganó O sea Cuando vos demostras tanta locura Imagínate el otro Yo me imagino mirando Siendo ¿Cómo era el otro? Bustamante Siendo Bustamante Mirando así la pantalla Viendo a este flaco entrar así Y yo me hago caca ¿Entendés? Bueno muchachos Me agarró un tirón Acá atrás Me mató No la espalda La espalda muchachos La espalda No voy a poder pelear Discúlpenme Pero no voy a poder pelear O sea amigo Yo no No podés pelear Contra este tipo No podés No yo no salgo a pelear Yo no diría Ramón No no Lo mismo que hizo Ari acá El nivel de locura Que uno puede llegar a mostrar Desde la comunicación verbal Ante una pelea Es muy interesante Y creo que todo eso También condiciona un poco al rival Al menos a mí me condicionaría Como cagón Que sería Si me tengo que enfrentar a Jager En una pelea Definitivamente El que más me gustó De todos los que entraron Sacándolo al Momo Porque ya saben Que lo quiero mucho Es a Jager Que está completamente desquiciado No muestra ningún tipo de cagazo No muestra nada Absolutamente nada Che ¿Qué hacemos? Tomamos un mate cosido Me cago de trompada Frente a 4 millones de personas Nos cagamos de trompada O sea Es ese el nivel de ansiedad Que tiene Jager En este momento Creo que no le importa Absolutamente nada Y no sé si esto es un personaje O no O sea yo A esta altura del partido Considero que No Jager es así Lo de Jager ya me parece Que no es un personaje O sea él es un personaje Creo que el ser Y el parecer Está todo super Archimega mezclado Así que bueno Este fue el análisis De la comunicación verbal De todos los participantes De la velada Que me encantó hacer Y que me encantaría ir No a pelear A reitero Sino a mirarlo Así que el próximo año Seguramente me iré Hasta donde sea que Ibai Decida hacer esta completa locura Que fue la velada Número 2 Así que hasta acá El análisis no verbal De la velada Si les toca realmente Enfrentarse Acuérdense de Que muchas veces Esta clase de conductas No es únicamente para afuera Sino también para adentro Verte Y sentirte un ganador Antes de pelear Te puede dar Muchísima más energía Puede generar más cortisol En sangre Puede generar más adrenalina En sangre Y todo eso te ayuda A tener más fuerza A ser más rápido Porque el cuerpo Se traduce con estas cosas O sea El cuerpo se modifica Y las reacciones Y el pensamiento Y la sinopsis misma Del cerebro Todo se hace Con gasolina Y si vos Le pasas físicamente Gasolina a tu cerebro Bueno Tu cerebro también Te va a retribuir Más fuerza Más agilidad Más agilidad Y todo lo demás Así que Si tienen Y les sirve Hagan cualquiera De todas estas cosas Volvemos a lo mismo Tengan en cuenta En contexto No van a entrar Ni un examen final O sea Es un montón Es un montón Pero si les sirve El profe lo aconseja Muchísimas gracias Por mirar este video No te olvides Suscribirte al canal Dale me gusta Y comentarte alguna Grande Franco Sos el uno Lo duro con lo duro Ya saben Dejen un like Comenten Suscríbanse Vengas a Twitch A tirarme el premio a la cara Y nos vemos en el siguiente video Se despido Los digo que salve Pa No a No a No a No a No a